Web Spanish Vamos a estudiar la conjugación y usos del verbo estar. Se usa el verbo estar para expresar ubicación y condición física. Ahora vamos a conjugar el verbo estar. Ellas están. Ahora mira y escuche el diálogo. ¿Dónde estás? Estoy en el hospital. ¿Por qué? Mi esposa está embarazada. ¿Ella está bien? Sí, sí, ella está bien. Está en la sala de maternidad. Ahora practica tú con Web Spanish.